La muerte del profesor Jorge Iván Pulgarín Chica, de 62 años, ha conmovido a la ciudad de Barranca Bermeja. El homicidio se cometió haciendo las 6 y 15 en la calle 81 con carrera 36 del barrio Camino de San Silvestre al norte de la ciudad. De acuerdo con versiones de autoridades, los sujetos que se movilizaban en una motocicleta y llevaban casco cerrado, llegaron hasta el establecimiento abierto al público conocido como Divino Niño. En ese lugar departía el profesor de álgebra del Colegio Diego Hernández de Gallego, a quien, al parecer, los sujetos le hurtaron una cadena. Ante el hecho, el docente reaccionó recibiendo un disparo en el cuello, disparo que cobró su vida. Una vez cometido el crimen, los responsables del mismo huyen del lugar con rumbo desconocido. Los actos urgentes fueron atendidos por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el crimen, repudiado por la comunidad, ahora es materia de investigación. El magisterio está de luto y la ciudad lamenta la pérdida de uno de sus destacados docentes, el profesor Jorge Iván Pulgarinchica. Paz en su tumba.